de la seguridad, porque al parecer los hechos de sangre lamentablemente se han incrementado en la zona uno capitalina, esto motiva a los comerciantes a tomar medidas para preservar tanto su seguridad como la de los clientes, Alberto Cardona está con nosotros, iniciamos Alberto con este tema, una situación preocupante en la zona uno. William, muy buenas tardes, pues sí, preocupante la situación que están viviendo los comerciantes, principalmente de la sexta avenida de la zona uno, esta mañana, pues al momento que ingresaban a sus locales, comentaron fuera de cámara, pues a Noticiero Guatevisión, que están solicitando más a la cartera de gobernación, más vigilancia en este sector, porque han incrementado los hechos delincuenciales, principalmente los fines de semana, esto ha generado, pues bajas en sus ventas, que muchos compradores de distintos artículos que visitan la sexta avenida, y ya no lo realicen, porque han sido víctimas de robos, en las imágenes que ustedes observan, pues es el momento cuando muchos guatemaltecos en horas de la mañana se movilizan a la sexta avenida, acá pudimos captar que muchos de los vendedores han reforzado sus negocios con doble candado, dobles barandas de protección, porque han afirmado que en horas de la noche, pues ellos están siendo también víctimas de algún tipo de movimiento anómalo, muchas cámaras de videovigilancia han captado, al momento que algunos delincuentes han querido forzar, pues estos dispositivos de vigilancia, estos dispositivos de seguridad que ellos han colocado, muchas alarmas que suenan en las noches, al momento que se trasladan, pues las autoridades de seguridad privada, observan y han observado algunos jóvenes que deambulan por el sector de la sexta avenida, esto comienza a generar nuevamente la preocupación para los comerciantes de la sexta avenida, muy importante comentarles y explicarles a la audiencia de Guatevisión que en el sector de la sexta avenida, en los últimos tres meses se ha incrementado principalmente las bandas delincuenciales que están operando en ese sector. Alberto, vamos a ir a otro tema precisamente que tiene que ver con este caso, las zonas, las zonas, porque no solo es zona uno donde se ha incrementado esta situación, hay otras zonas donde se genera delincuencia y violencia, tú tienes más datos al respecto de este tema, hablemos de estas zonas que se vuelven cada vez más vulnerables. Así es, son casi 20 zonas las que han afirmado las propias fuerzas de seguridad que se ha incrementado los hechos delincuenciales, un incremento considerable, ataques armados, robos a mano armada, de teléfonos celulares, muchos hombres y mujeres que se movilizan en motocicletas que están despojando de computadoras, de joyas, también de teléfonos celulares a las personas que se movilizan, las fuerzas de seguridad, pues han incrementado también los dispositivos de seguridad, en estas imágenes se observan pues al momento que están solicitando documentos de identificación a los pilotos de vehículos de reciente modelo para solicitar si portan armas de fuego con la licencia correspondiente, estos operativos pues se han incrementado a nivel del sector de Misco y también en el sector de Villanueva donde más se ha incrementado la violencia. Tenemos un mapa Alberto que demuestra cómo está la situación de la violencia en nuestro país. Así es, este mapa pues fue brindado por las fuerzas de seguridad, acá se observan pues las áreas a nivel nacional donde se está incrementando más la violencia, en los puntos de color amarillo según las propias fuerzas de seguridad, es donde se ha incrementado la violencia, principalmente en el tráfico de droga, también en el tráfico de armas de fuego, son muy claros las fuerzas de seguridad que en estos puntos de color amarillo pues también se ha incrementado la tasa de homicidios, también se ha incrementado la violencia y los secuestros. Esto hay que ponerle mucha atención porque según las fuerzas de seguridad está generando también que bandas originarias del Salvador y de Honduras pues ingresan al territorio nacional y donde están reportando un incremento de personas secuestradas, más de 50 homicidios en 59 municipios, 40 homicidios en 29 municipios. Acá las áreas donde más se está incrementando, hay que poner mucha atención, es en el sector de Escuintla, casi son 12 las áreas donde más se están registrando los asaltos a mano armada, la delincuencia en este sector de Escuintla se ha incrementado considerablemente, muchas bandas del crimen organizado están operando en este sector donde también se han recuperado algunas armas de fuego, muchas armas que han sido pues dejadas en algunas áreas verdes como muy bien indican las fuerzas de seguridad, fusiles de asalto, AK-47, M-16 que son utilizadas por estas bandas para delinquir a nivel nacional. Alberto y al respecto de este tema también continúan los operativos de seguridad, hoy de nuevo se registran allanamientos y lo que se busca es desarticular precisamente este tipo de bandas que están generando esta delincuencia, ¿qué tenemos al respecto de este tema? Esta mañana, como muy bien lo indicas, pues la Policía Nacional Civil realizó por lo menos ocho allanamientos en el sector de Canalitos, acá se buscaba poder capturar a integrantes de la pandilla 18 que son los responsables de una serie de hechos delincuenciales. Acá en estas fotografías se observan brindadas por las autoridades de PNC, pues las armas de fuego que han sido localizadas en el sector de la 51 avenida de la manzana del lote 4 de Colonia Canalitos, se buscaban a integrantes de la pandilla 18 que son los presuntos responsables de la serie de ataques. En la próxima gráfica que ustedes van a observar, pues se observa el momento que es detenida una mujer que según las propias autoridades de la Policía Nacional Civil, es la responsable de estar generando la ola de violencia en el sector de Canalitos. Muchas de las denuncias que circulan en ese sector y que han recibido las autoridades del Ministerio Público y Policía Nacional Civil, es el incremento de extorsiones. Ella es la mujer que fue detenida por las fuerzas de seguridad en el interior de su vivienda, se localizan dos fusiles, un AK-47 y un M-16, que según los registros de las propias autoridades de la Policía Nacional Civil, han sido utilizados por una serie de matanzas en contra de pilotos del servicio urbano. Se desconoce si estas armas de fuego cuando fueron robadas o cómo ingresaron al territorio nacional. Muy bien, Alberto, ahora vamos a cambiar de tema y vamos a finalizar con otro dato curioso, pero que se registra de horas de la mañana y con estos descensos de la temperatura, muchos guatemaltecos buscan también los hospitales porque ya empiezan esas infecciones respiratorias. ¿Cómo está esta situación? Sí, esta mañana las propias autoridades del hospital San Juan de Dios, médicos y enfermeras comentaban que se ha incrementado desde hace ya cuatro días el ingreso de pacientes de distintas edades, muchos niños que presentan problemas respiratorios, problemas asmáticos, problemas de bronquios. Esta mañana fueron captadas estas imágenes, ustedes observan a personas de la tercera edad, jóvenes, bien abrigados, que lo único que solicitaban era la ayuda necesaria para que fueran atendidos en el hospital San Juan de Dios. Lamentablemente, muchas de estas personas que presentan problemas de salud, pues no fueron atendidas como se debía, no se les brindó la atención médica, muchos niños que necesitaban aparatos para ser nebulizados por problemas de asma, no fueron nebulizados porque los aparatos, algunos de estos han colapsado el medicamento necesario, el spray que ellos utilizan de distintas marcas, pues no se encuentra en las bodegas que lamentablemente pues desde hace varios meses han denunciado los médicos y enfermeras del hospital San Juan de Dios. Muy bien, Alberto, gracias por este informe y precisamente después de tocar el tema de la seguridad, vamos a seguir hablando del hospital general San Juan de Dios porque Juan Antonio Villeda, ex asesor del despacho ministerial, es el nuevo director del hospital general San Juan de Dios, esto tras la separación del cargo de Julio Figueroa. Betsy Vázquez nos tiene esta información. Figueroa ya no gestiona más como director del hospital general San Juan de Dios y la ministra Lucrecia Mack explica los motivos de la separación de su cargo. Pensamos que puede hacerse un mejor trabajo en términos de la gestión, digamos el financiamiento que está recibiendo este hospital, una mejor ejecución para que pueda haber un mayor abastecimiento del hospital, mejores líneas de alimentación, así como reparación y mantenimiento del hospital San Juan de Dios. Juan Antonio Villeda, ex asesor ministerial, es el nuevo director del hospital general San Juan de Dios, explica sus prioridades y estrategias. Una de las dificultades que tenemos es de que siempre pensamos que los recursos son insuficientes y los recursos siempre serán insuficientes. Nuestra misión es el ordenamiento de todos los procesos asistenciales y procesos administrativos. Si nosotros logramos tener procesos más eficientes, vamos a poder rendir mejores frutos y mejores productos y atender la demanda realmente que la población necesita. Inicia la nueva gestión del hospital general San Juan San Juan de Dios y la ministra Lucrecia Mac espera un trabajo en equipo para brindarle un mejor servicio a la población guatemalteca. Por una Guatemala en paz, Betsy Vázquez y Jorge Hernández. Y uno de los tres casos de corrupción que afecta al Seguro Social se ventila en el inicio del juicio del caso conocido como Ixpisa, vinculado a contratos millonarios anómalos. Hoy continuó el segundo día de debate. Cristian Martínez con la información. Cristian, adelante. El caso de debate del caso denominado Ixpisa, donde involucra a 20 personas de formar una junta de licitación que otorgó contratos millonarios a la farmacéutica Pisa y a cambio presuntamente recibieron sobornos, continúa con los alegatos de apertura por parte de los abogados defensores. En esta diligencia se espera que se pueda presentar alguna acción incidental que pueda suspender la misma. Sin embargo, el Tribunal Noveno ya presidido por la jueza Dinora Martínez, ya programó este debate para el resto de esta y de la próxima semana. Como podemos observar, en estos momentos acaban de dar un receso de unos minutos previo a entrar a conocer el resto de la diligencia, donde continuarán los alegatos de apertura por parte de los abogados defensores. Los mismos que se preparan para desvirtuar las acusaciones del Ministerio Público y que éste a su vez presentará los elementos sólidos de la participación de estas 20 personas que están involucradas en este juicio. Esta es la información que destaca desde la Torre de Tribunales Regreso Estudios, por una Guatemala en Paz, Cristian Martínez y Rafael Ovalle. Gracias, Cristian. Vamos a la pausa comercial. En instantes regresamos con más información nacional, pero también veremos imágenes de lo que ocurre en Venezuela, la protesta entre estudiantes, el bloqueo por parte de las fuerzas de seguridad. Regresamos en breve.